Entonces se abre la categoría Ok, se abre el franquismo DJ Pomp the Beat Diez Mueve Ocho Eya Seguimos En diez Es nueve Es nueve 99.7 Ok, reminadir Mi amor Aplausos Felidades Mi amor Mi amor Aplausos para Mike W7 Diez Rez Ocho Están de Marietta 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 Marietta, yes, yes Dance, dance Dance across the board Dance across the board Diez Diez Nueve Ocho Siete Ok No 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 Tienes, nueve, ocho, siete. Agua Traviarca. Un aplauso. Realidades travestis, mi amor. Traviarca. ¡It's a show! ¡Qué buen aplauso! ¡Qué buen aplauso! Tienes, nueve, ocho. ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gale! ¡Gracias con las manos activos! ¡No, sí! Tienes, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cero. ¡Siete, seis, cinco, tres, 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 tres! ¡Gracias con las manos! ¡Gracias con las manos! ¡Gracias! ¡Gracias con las manos! Empezamos con la primera batalla entonces Dj Pop The Peace Batalla de Damelo 7 Ok, Gabi Damelo 6 Siguiente batalla Batalla de Damelo 7 Salen los vampiros al pie Llega la noche Dame tu realness 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 Siguiente Es la final Realness mi amor Llega la noche Salen los vampiros al pie Llega la noche Salen los vampiros al pie No, no, no Don't realness Amor Realness Realness Si assing Berrón Happy Realness année ¡Fuertes aplausos!